¿Qué pasa con Alex Lora? Y dije, wow, ya me puedo morir. Mira, la gente no sabe, solamente nos ve tocando en un escenario, pero no sabe lo que traemos adentro, lo que nos cuesta llegar, lo que nos cuesta ir. Y en lo personal, hace una semana murió mi progenitora, mi autora de mis días, hace una semana. ¿Qué pasa con Alex Lora? Mi querida gente, no saben con quién estamos, que estamos, yo señores, y eso que no le voy a decir que se moche, estamos con el mejor de lo peor, con el mejor guitarrista de México, el señor Roque. El mismo que viste y desviste, muchas gracias mi estimado, no nos hemos visto durante años, pero qué bueno verte aquí, muchas gracias por la invitación. De verdad que para nosotros y para toda la gente, yo creo que es un gusto y un placer y un éxtasis, el verte, el escucharte tocar de Hernano, porque haces de verdad vibrar esa guitarra, y más con esta rolita de Santo Iñóní, si no me equivoco. Y perdón, perdón que te interrumpa, es que esa rolita me llega, y me llegó tanto que ya se me olvidaba cuál estaba tocando, pero bueno. Te salió muy bien, creo que es un agasajo y un éxtasis en que tú vengas a tocar y más en vivo, y ver a toda la gente animosa, como ustedes lo están viendo ahí en sus cámaras, que se ponen a bailar, pones a la gente a bailar, obviamente conjuntamente con la banda. Nunca sabemos hermano, en quién te inspiras carnal, cuál es tu inspiración, no sé, algún cantante, algún músico, con quién. En especial fíjate que nadie, desde los bluseros, desde los canroleros, incluso hasta los de metaleros, todos me encantan, todos son mi inspiración, pero mi inspiración principal es la gente, porque te transmite una energía, si te das cuenta son de todas las edades. Como vemos aquí en la mesa, de aquí enfrente, y me inspira todo, pero musicalmente, bueno, ¿puedo decirlo? ¿Puedo decir nombres? Claro, claro. Hay uno que fue considerado el mejor guitarrista del mundo, desconocido, que se llamaba Danny Gayton, fue considerado el mejor guitarrista desconocido del mundo en 1987, y se suicidó en el 94 en su garage, ¿por qué? Quiero saber que no saben sus razones, pero ese me inspira y es con el que me persigo todos los días. Qué bueno hondo, bro. Oye, algún momento triste que de verdad recuerdes, hermano, que compartas con toda la gente, sabemos que son muchas cosas muy que te las guardas aquí, carnal, compártanos. Mira, la gente no sabe, solamente nos ve tocando en un escenario, pero no sabe lo que traemos adentro, lo que nos cuesta llegar, lo que nos cuesta ir, y en lo personal, pues hace una semana murió mi progenitora, mi autora de mis días, hace una semana, y hace rato por eso estaba yo llorando con la canción de Santo Yoni, y murió mi mamita, Yolanda Acosta, en paz espante, digo, la quiero mucho. Es el momento más reciente, triste. De ahí en fuera, fíjate, después... No, cierta. Oye, mi querido brother, cuando tú subes a tocar, hermanito, hay algunos músicos, algunos cantantes que agarran, se pucinan o se encomiendan a alguien. ¿Roquieren quién se encomienda, bro? Nunca me han hecho esa pregunta, fíjate que... Trato de no pensar ni en mí, trato de pensar en la gente que paga por vernos. No me encomiendo en nadie este perdón, perdón que sea sincero, siempre voy a ser sincero. No me encomiendo a ningún santo, ninguna virgencita, nada. Simplemente me enfoco... ¿Sabes en qué me enfoco? En lo que he pasado para estar aquí, para estar hoy aquí. En eso me enfoco y digo, no la riegues, no la cagues, enfócate en divertir a la gente porque vino a verte, independientemente de que te haya dejado tu mujer, que se haya muerto tu mamá, de todo lo que tú quieras, enfócate en tener a la gente que... Pero eso vino y en el respeto que se le debe uno a ellos. En eso me enfoco. Oye, hermanito, cuando no eres rockier, cuando estás en tu cantón o estés haciendo el quehacer, ¿te da por escuchar algún otro ritmo musical? Sí, cómo no, blues, jazz, rhythm and blues, heavy metal, rock and roll nacional, me encanta el rock nacional, inclusive he tocado con todos, me aprecio de tocar con casi todos los rock'n'roll nacionales, pero siempre enfocado a luz y el rock. Que me disculpen, pero no escucho otro tipo de música porque no la entiendo y no llena mis expectativas ni mis necesidades musicales, únicamente rock, nada más, de cualquier tipo. ¿Con quién te gustaría hacer de los grandes tocar, hacer una cooperación, hacer un pinino, un palomazo? ¿Nacional o internacional? Con el que más te guste. Haz de cuenta que ahorita soy el lado madrino, ¿no? ¿Miedo madrino? Miedo madrino, sí. Miedo madrino. Fíjate que nacional se me ha hecho, he tenido la fortuna de tocar con todos los que he admirado, con Alex Lora, con... Pero alguien que no hayas pasado, güey. ¿Pero nacional o internacional? Bueno, danos un nacional. Un nacional, híjole, es que afortunadamente casi los conozco. Sí, 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 bueno, danos el internacional, güey. El internacional, interranchonal. Fíjate que una vez, bueno, no toqué, pero compaginé y me prestó, me pidió prestada mi guitarra al Emmy de Morehead. Me pidió, cuando abrimos el concierto en el Jarro Café, me pidió mi guitarra prestada y conviví un ratito con él y dije, guau, ya me puedo morir. No sabía que después de 16 años iba a morir uno de mis ídolos internacionales, que es el Emmy. Tú sabes que el Emmy era otra cosa, porque era un compadre que había tocado con todos. Pero interraccionante es que son muchos. No te puedo nombrar ni los bluseros, no te puedo nombrar ni los rockeros. Sería... Bro, el día de mañana, que todos partamos de este plano terrenal, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Me gustaría que me llevaran una cervecita y la regaran ahí en mi tumba y dijeran, ah, tocaba bien el güey. Y nada más, no soy pretencioso, solamente eso, que dijeran, ah, tocaba bien el güey, una cervecita ahí y me la regaran, que de hecho no me gustaba la cerveza, pero me la regaran, dije, ah, tocaba bien el güey, no sé, un clavel, porque me encantan los claveles. Oye, bro, para toda esa chamacada, que tiene esas corrientes musicales y muy respetables, ¿qué mensaje les das a todos los chavos? Pues que usen con no, ¿no? No, no es cierto. Es respetable, fíjate que tú sabes que todas las generaciones tienen sus preferencias musicales y todo eso, pero yo les diría que se acercaran a una música que es bieneta, que es el rock and roll con raíces en el blues. ¿Por qué? Porque los ritmos actuales, pienso yo, son pasajeros. Hoy suenan, en un mes ya no suenan, llegan a otros y al mes otro no suenan, pero el rock and roll, el blues y todo eso siempre van a persistir, siempre. Acérquense un poquito a esa música, aunque les guste lo que les guste, acérquense un poquito, escúchenla, oíganse las letras, tienen mensaje. ¿Tus redes sociales, hermanito? Ay, ahí sí me diste en la torre, son los gatos, los gatos oficiales en cualquier... Ok. Índole, gatos oficiales en... ¿Alguna otra cosa que quieres agregarle a toda la banda? Pues, primeramente agradecerte, gracias, no nos habíamos visto desde hace mucho. Desde ese Cancún, ¿verdad? Desde ese Cancún, que nos estuvimos asolando como ranas, tómanos pocos solitos, sin ginebra, nada, somos unos niños sanos. Bueno, lo que quiero decir es que, muchachos, pues, bueno, ¿qué puedo decirles? Porque no me siento un ejemplo, la verdad, pero... Nada más que sean uno mismo, que no pretenden ser lo que no son, ni quieran imitar changos o changas, sean lo que son, lo que les nazca del corazón, quíranse, ámense, porque el día de hoy se dispara mucho la violencia, quíranse, ámense, y cuando tengan hijos, hagan los buenos ciudadanos, para que el día de mañana los buenos sean más que los malos, nada más. Gracias, hermanito, pero nos despedimos, señor. Yo soy Julio César Barragán, señores, y recuerden que los Gatos Rockabilly y Rockier y aquí, en el Bebop's Dinner, y la gente hacen las cosas con mucho... ¡Power! Ya lo dijo el hermano. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!